Reprimir el amor duele. Este dato histórico enfurecerá a los homofóbicos, pero traerá mucha tristeza a la comunidad. Elon Musk confesó odiar a una persona. ¿Sabes quién fue? Opción A, su hija Trans. El término cisgénero está censurado en Twitter. Opción B, el escritor del libro The Population Bomb. Opción C, Mark Zuckerberg, quien acaba de lanzar la competencia que hace irrelevante a Twitter. Y de, a su ex-exposa. ¿Sabías que los celulares que actualmente utilizamos usan una tecnología creada por un matemático gay, Alan Turin? En la película basada en eventos reales, El Código Enigma, aprendemos cómo la homofobia que promueven algunos pro vida asesinó al matemático que salvó la vida de millones de personas al detener a Hitler. Y es uno de los padres de la ciencia moderna. En esta historia, aprendemos sobre la vida de Alan Turin como adolescente. En el colegio, las clases de matemática le parecían demasiado simples y compartía todos los días con otro joven del cual estaba enamorado, Christopher. Pero en esa época, ser gay era extremadamente peligroso en Inglaterra y por eso, Alan negaba que él era siquiera amigo de Christopher pese a que pasaban todo el día juntos. Cuando el director del colegio llama a Alan y le informa que su novio Christopher ha muerto, Alan tiene que fingir que esto no le afecta emocionalmente. El actor hace un papel brillante, ya que si bien su cara logra mantenerse inexpresiva, sus ojos muestran un profundo dolor al saber que su primer amor ha muerto. Alan Turin ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alanemer Nada My mother sent word this morning. The family were prendre bailando, you see. ¿Por qué? I donrá No, 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 no. El amor es como una joya hermosa, es muy preciosa por supuesto, por eso queremos compartirla, pero cuando la sociedad nos impide sacarla en nuestro pecho, esa joya por más hermosa que sea, empieza a pesar dentro de nuestro corazón al punto de que duele cargar con tanto peso. Y es que la homosexualidad no es solo sexo, es un interés puro, amoroso, afectivo en la otra persona, es cariño, es cernura, es querer que la otra persona no pase frío ni hambre. Y cuando alguien desprecia un amor tan puro, pues... El amor homosexual no nace de la necesidad de la reproducción, no es un instinto o una trampa a la naturaleza para asegurar la supervivencia. Y cuando alguien desprecia algo tan sagrado como el amor, está desprestigiando el tejido más sagrado de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se intercambiaban mensajes encriptados a sus bases militares. Y los nazis cambiaban el código de sus mensajes encriptados cada 24 horas, así que era imposible entender esos mensajes. Entonces, Alan Turing creó una máquina que logró descifrar el código de los nazis. En 1943, esta máquina podía hackear hasta 84 mil mensajes por mes. Gracias a este matemático, que Alan Turing, se salvaron 14 millones de vidas, ya que la Guerra Mundial terminó antes de tiempo. Y a mi parecer, eso sí es ser prohibida. La respuesta correcta es la V. Elon Musk odia de todo corazón al autor del libro The Population Bomb, el cual explica el peligro de la sobrepoblación en países como la India. Gracias a este autor, miles de personas en la India fueron castradas para evitar la sobrepoblación, ya que este libro demostró que si en India los heterosexuales continuaban reproduciéndose, el crimen aumentaría, ya que todos pasarían una terrible hambruna y no tendrían ni siquiera espacio donde vivir. Es más, ni siquiera el agua alcanzaría para saciar la sed de tantas personas. Y es por esa razón que la madre naturaleza, en su infinita sabiduría, terminó creando la homosexualidad. De acuerdo con los científicos, al tener parejas del mismo sexo entre ratones, la tasa de reproducción disminuye considerablemente. Por lo tanto, esa es la forma en la que las ratas evitan la sobrepoblación. Si en India no se diesen matrimonios arreglados y existieran más parejas homosexuales, el autor del libro, The Population Bump, posiblemente no hubiese provocado la castración forzosa de miles de personas heterosexuales. Y hablando de castración, ¿saben cuál fue el premio que se le dio a este brillante matemático por detener a Hitler? La castración química. Lo castigaron con un tratamiento hormonal tan horrible y doloroso a nivel emocional que lo llevó a morir por causa de suicidio. El trabajo de este hombre inspiró a los científicos a seguir trabajando en lo que ese entonces llamaban máquinas Turín y que actualmente conocemos como computadoras. En modo que cada vez que un homofóbico lance una ofensa hacia la comunidad diciendo que los homosexuales son menos inteligentes o que tienen algún problema mental o alguna de esas estupideces, debería recordar que está enviando el mensaje desde un celular o desde una computadora que fueron creadas con una tecnología creada por un hombre gay. ¿Será acaso este homofóbico capaz de crear la misma tecnología que creó Alan Turín? Una vez adulto, Turín nunca negó su sexualidad. Él pagó el precio por ser real, por ser el mismo en una sociedad que no entiende que la homosexualidad tiene un propósito muy importante en la naturaleza. ¿Se imaginan todo lo que Alan Turín podría haber inventado si no lo hubieran asesinado por su simple orientación sexual?